Que la mamá no le, se ha dicho americano Mamá en corralo, mamá en corralo Se dice americano Ya soy Calia, madre de Melugia Vamos a la bari Echamos tres que es mi chiano, tal es que a marengue Echamos tres que es mi chiano, tal es que a marengue Echamos tres que es mi chiano Y se dice Islava Y se dice otro Y se dice americano Y se dice Edo Ya soy Edo Eee Sabrti con la Y se dice otro Ay, si es americano Ay, si es americano son la rosa Ay, si es americano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!